Lo barato le puede salir caro. En medio de excreta de roedores se preparaba el pollo a la brasa en las pollerías ubicadas en el centro de la ciudad de Huancayo. En un operativo realizado por el Ministerio Público, el Área de Bromatología de la Comuna Huanc, Seguridad del Estado y Serenazgo de Huancayo, se intervino a seis pollerías, de las cuales cinco de ellas no contaban con las medidas de salubridad pertinentes. Podría encontrar en tres establecimientos, pues, hay un grado de insalubridad que es notorio, ¿no? Y eso podríamos, digamos, hacer la evaluación cuando revisamos los pisos, las paredes, las ventanas, los techos, las mesas de trabajo, que evidencian, pues, el grado de insalubridad y que al final esto puede convertirse en un tema de contaminación cruzada indirecta, que va en desmedro de los productos que ellos expenden. Entonces, lo que ha procedido la municipalidad a imponer las sanciones correspondientes que ascienden al 100% de la UIT y en los siguientes días, obviamente, la clausura temporal. Este operativo se realizó en el Girón ICA número 305, en la pollería Kelly, donde se halló excreta de roedores en el piso alrededor del horno, donde se preparaban los pollos a la brasa. Por ello, se le impuso una sanción económica del 15% de la UIT y la clausura. En los establecimientos, digamos, extremamente se ha podido encontrar al interior, excretas de roedores. Entonces, este es un tema mucho más complicado, muy delicado, porque la presencia de roedores en un establecimiento, en una cocina, hace de que estos productos sean potencialmente riesgosos para la salud. Es por ello que también se ha impuesto la sanción y los siguientes días se impondrá la clausura, porque no pueden atender en esas condiciones. En la pollería Mi Pollo, del Girón Mantaro número 528, se detectó la cocina en estado insalubre, así como las paredes, el piso y sus enseres. A este local se le impuso la sanción del 100% de la UIT y la clausura. De contaminación cruzada y es potencialmente riesgoso para la salud, porque no descartamos que estos roedores, si hay presencias discretas, estos roedores obviamente en la noche pueden estar caminando por todos lados, mesas, utensilios, mesas de trabajo. Entonces, es por ello que se han impuesto las sanciones en salvaguarda la salud pública. Asimismo, la pollería del Girón Ica número 272 fue sancionada por la Municipalidad Provincial de Huancayo con el 4% de la UIT por tener tachos de basura sin tapa en el ambiente donde se manipulan los alimentos. De igual forma, fue sancionado con el 25% de la UIT por no contar con la autorización para instalar anuncios publicitarios. Estamos haciendo operativos conjuntos para erradicar las contaminaciones que hay dentro de los restaurantes, pero como usted dice, siguen atentando. Se han encontrado discretas, ambientes totalmente insalubres, las de grasa, las campanas, los enseres completamente sucios y ya se les está exhortando a los propietarios. Finalmente, la pollería del Girón Ica número 276 se halló el piso, paredes y otras superficies en condiciones insalubres. En la campana extractora se comprobó la acumulación de grasa y la mala manipulación de alimentos, por lo que fue sancionado con el 100% de una UIT y su clausura.